Se está preparando un primer paquete de 50 mil millones de pesos. Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y para los contribuyentes que ni siquiera saben, en algunos, que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen durante un tiempo. ¿En estas denuncias habrá funcionarios de alto rango? Es decir, tal vez secretarios, subsecretarios... Amigas y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta información. Hoy los empresarios, los políticos y esos grandes funcionarios están temblando con lo que anunció el presidente López Obrador. Anunció que va a hacer denuncias penales porque defraudaron al SAT por 50 mil millones de pesos, así como lo están oyendo, amigos y amigas. Había un SAT paralelo con facturas falsas, amigos y amigas. Hoy el presidente va sobre esos políticos, empresarios y funcionarios corruptos. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera para que veamos cómo lo anuncia el presidente López Obrador. Pues vamos a las preguntas. Hay una lista que se combinó la vez pasada. No es impuesta porque esta conferencia se caracteriza por la libertad y la transparencia. no es como antes, de que escogían quién iba a preguntar. Les daban hasta las preguntas y desde luego que ya se sabía qué se iba a responder. Nada más lo subrayo para que no nos olvidemos de cómo era antes. Muy bien, pero ahora es otra cosa. Vamos con Sharon Monterrubio, Canal 14. Buenos días, señor presidente, de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión. Preguntarle, señor presidente, había hablado que estaba trabajando con la mira puesta en unas empresas que habían realizado fraude con facturas. Preguntarle cómo va esta investigación, qué más datos nos puede dar acerca de estas empresas, cómo fue que se realizó este fraude, quiénes participaron, si había algún giro en específico. ¿Qué nos podría platicar respecto a este tema? Bueno, sí, vamos a informarle a todos los mexicanos de este gran fraude que se cometió a la Nación durante varios años. Yo creo que desde hace 10 años empezaron a operar empresas factureras, de repente surgieron así, empresas factureras, para falsificar facturas, para expedir facturas apócrifas y mediante mecanismos de lavado, de recursos, terminaban los contribuyentes por no pagar completo los impuestos. A veces no pagaban nada. Se creó como una especie de SAT paralelo, sistema de recaudación paralelo. Así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal, en donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos y se convirtió en un gran fraude. Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la Nación, cómo operaban, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima también de estas facturas falsas. La mayoría de manera, vamos a decir, inocente se metía a esta mecánica y pues terminaba evadiendo el pago de las contribuciones. vamos a informar en esta semana se está preparando un primer paquete de 50 mil millones de pesos. Desde luego se van a presentar denuncias penales para los responsables y para los contribuyentes que ni siquiera saben algunos que sus facturas fueron falsas se les va a dar la oportunidad de que se regularicen durante un tiempo. En estas denuncias habrá funcionarios de alto rango, es decir, tal vez secretarios, subsecretarios. Hay de todo, pero para no caer en lo espectacular vamos a mantener en sigilo por dignidad los nombres de las personas. Entonces, se les va a notificar, eso sí, y se les va a convocar a que se regularice, pero no se van a dar a conocer los nombres. Gracias, presidente. Como ustedes recuerdan, amigos y amigas, se puso de moda esos despachos contables, esas empresas que se dedicaban a facturar con facturas falsas. Al cliente lo envolvían, le decían esos despachos contables que ellos les iban a llevar su contabilidad y que no iban a pagar impuestos. Muchas veces con sus amañadas facturas hacían que el gobierno les regresara recursos. Todavía, amigos y amigas, hoy el presidente López Obrador lo anuncia claramente que va sobre esas empresas, esos empresarios que se dedicaron a facturar con facturas falsas, que se dedicaron a defraudar al SAT. También el presidente López Obrador dijo que muchos contribuyentes no sabían, amigos y amigas. Yo les pregunto a ustedes si creen que algún contribuyente que iba a meterse a eso no sabía lo que estaba haciendo. Amigos y amigas, el presidente López Obrador les está dando la oportunidad de que rectifiquen el camino y se pongan al corriente para no llevarlos a los tribunales, amigos y amigas. Si te gustó la información, suscríbete a este canal, ya sabes, compártela para que muchos mexicanos estén enterados de la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México. Y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Canal 58, Twitter Canal 58 y ya sabes, YouTube Canal 58. Nos vemos en el próximo video, amigas y amigos.